Hola amigos, yo soy Mili, la dueña del hostel Odorico. Aquí estamos en el dique de Pirquita y adivinen qué, vamos a pescar. Pero primero, bueno, quiero que vean el dique de Pirquita, cómo está de hermoso aquí. ¿Ven eso? Todo eso es muy hermoso. El dique de Pirquita es muy hermoso desde aquí. Ahí están nuestras cañas de pescar. Yo ya les avisé de que aquí se puede hacer actividades acuáticas. ¿Se acuerdan de eso, amigos turistas? Les avisé en uno de mis videos del dique de Pirquita. Bueno, digamos que este es el tercero ya, ya es el tercer video. Seguimos por otra parte, pero después de la pesca. Hola amigos turistas, aquí estamos otra vez en el dique de Pirquita pescando. Bueno, ahora nos quedaremos hasta la noche. Después voy a mostrarles cómo se ve una calle de Pirquita cuando está de noche. Bueno amigos, aquí estamos en el dique de Pirquita y ahora estamos de noche. Vean esto. ¿Se acuerdan de que yo les dije de que esa calle está llena de luces por la noche y que se ve precioso? Bueno, ya la están viendo aquí. Ahora voy a mostrarles cómo se ve por allá. Bueno chicos, aquí se puede ver las luces de Pirquita. Bueno, no sé si las alcanzan a ver ahí, pero por ahí se ven las luces. Y miren, por allá también se ven las luces del murallón. Y bueno, ahí está el murallón, pero está oscuro. Por eso no se lo puede ver muy bien. Bueno, aquí estamos otra vez en Pirquita, pero ya está de noche. Así es el dique de Pirquita cuando está de noche. Seguimos por otro lado. Bueno chicos, aquí estamos en la placita de Pirquita. Esta es la placita de Pirquita. Tengo algo más que mostrarles. Chicos, esa es la hostería de Pirquita. Ahí ustedes pueden venir a tomar la leche o tomar un té o lo que ustedes quieran. Esa es la hostería de Pirquita. Vengan a conocerla también. Y bueno amiguitos, eso es todo por hoy. Hasta el próximo video. Chau.